9 cosas que las personas mentalmente fuertes hacen cada día. Hoy vamos a entrenar la fortaleza mental, el sistema de creencias de las personas exitosas, las ganadoras, las que llevan a cabo ciertos hábitos y por eso acaban consiguiendo todo lo que se proponen en su vida. Pero antes tenemos que definir qué es el éxito. El éxito en realidad es muy relativo, para cada persona es diferente, simplemente es lograr aquello que a ti te hace feliz. Eso es el éxito. Así que vamos a definir una mentalidad ganadora para que puedas conseguir todo lo que quieres en tu vida. Es un entrenamiento muy poderoso, quédate hasta el final porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo. Mi nombre es Luis Garre, autor de las dos sagas La disidencia de los despiertos y Eres alfa y omega. Las dos trilogías donde he volcado todo el conocimiento que a mí mismo me ha servido, he aplicado a mi vida, me ha funcionado en todas las áreas y ahora lo comparto contigo porque es mi propósito de vida. Vamos a entrenar ya. Antes de empezar quiero pedirte que te suscribas a mi canal en YouTube, que actives la campana de las notificaciones si todo el contenido que comparto contigo cada día te está ayudando de todo corazón. Voy a explicarte cuáles son las nueve cosas que las personas mentalmente fuertes hacen y me considero una de ellas y así lo voy a definir, hacemos cada día. Porque es así, son nuestros hechos los que nos acaban definiendo. No hay personas más especiales que otras, simplemente hay seres humanos que han descubierto cuáles son las creencias ganadoras y las están llevando a cabo a través de sus acciones y hábitos diarios y por eso obtenemos mejores resultados que la mayoría. No es por arte de magia, es por una ley que se llama causa y efecto. Acción, reacción. Nosotros somos creadores de realidad a través de las acciones que llevamos a cabo, tanto para bien como para mal, tanto de forma positiva como negativa, eres el producto de tus acciones, de tus hábitos diarios, de lo que piensas y de lo que crees. Tus creencias te acaban definiendo, así que es muy importante trabajar el sistema de creencias, eso es lo que voy a explicarte. Voy a explicarte ya las nueve cosas que las personas mentalmente fuertes hacen cada día. La primera, no se preocupan, se ocupan. No son personas que están en la mente, están en la acción diaria, esto es fundamental. Tienes que entender que esas personas que están en la preocupación, en la mente, en el dilema mental, en darle vueltas a los problemas, se van a quedar ahí y no van a solucionar nada. Los seres humanos que hemos entendido la trampa de la mente, mente es igual a mentira, todo lo que parte de nuestra parte más mental son creencias limitantes, son programas negativos, así que nosotros tenemos que ir al corazón, a la conciencia y desde ahí pasar a la acción. Así que es muy importante, deja de preocuparte y pasa a la acción, porque miedo significa no acción. La persona que enfrenta sus miedos lo hace a través de la acción, de los hábitos. Así que es muy importante tener claro que la preocupación, el dilema, el miedo y todo lo que es la parte mental te va a frenar en tus sueños. Tienes que pasar a la acción, si hay un problema lo solucionamos. Así que es muy importante, así es como piensan las personas mentalmente fuertes. Otra cosa que hacen, relativizan sus problemas, no se quedan en el problema, no lo dramatizan, no lo hacen más grande hablando de él a todas las personas y pensando de forma rumiante en su problema, sino que lo hacen pequeño. Si hay un problema, hay una forma de solucionarlo. Así que no te quedes en el problema, no lo dramatices, no te victimices e incluso haz lo contrario, haz lo pequeño ese problema. Así que es muy importante pasar a la acción, verlo como una dificultad, un contratiempo que se tiene que convertir en un reto, en un desafío, en una oportunidad para que puedas crecer, porque eso es lo que son los problemas para la gente con una mente fuerte, con esa mentalidad ganadora. Ven el contratiempo como una oportunidad para crecer aún más. Así que es muy importante. La tercera cosa, son optimistas realistas. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que tienen una actitud positiva ante la vida, ante todo lo que son los retos, los desafíos, los contratiempos que hay en el camino de todo aquello que quieren conseguir y mejorar en sus vidas, pero son realistas, saben dónde están, en qué punto se encuentran, saben que todo es una cuestión de causa y efecto, así que miden incluso sus resultados, analizan cómo mejorarlos y a partir de ahí siguen con esa actitud de optimismo realista. No se van, cuando llega una buena racha, no se ponen eufóricos y al final dejan de hacer lo que saben que tienen que hacer cada día, sino que siguen cumpliendo con una constancia increíble cada día, a pesar de las rachas más positivas o más negativas, los buenos momentos, los malos momentos, las personas que estamos en el presente y que estamos creando nuestros sueños cada día, estamos centradas en lo que toca hacer diariamente y punto, no nos dejamos llevar por ese secuestro mental ni tampoco por los resultados temporales, puntuales de aquello que estamos haciendo, así que es muy importante. Otra cosa, meditan, respiran y también relajan su mente para que la gestión emocional sea fluida. Esto es básico, todas las personas de éxito sin excepción, las que de verdad consiguen éxito en los deportes, en las artes, en la música, en la pintura, en lo que quiera que sea, tienen momentos de introspección, de conectar con ellas mismas, de entender a través de esa canalización todo lo que tienen que hacer, preguntarse si están siguiendo el verdadero camino del corazón que quieren seguir. Así que eso se consigue con una práctica diaria, con una disciplina también que tenemos que tener en cuenta y llevar a cabo, que es la meditación. Así que es muy importante que si quieres conseguir, si quieres mejorar tu vida, si quieres emprender un proyecto a nivel profesional, quieres mejorar tu salud, lo que quiera que sea, la meditación tiene que estar en tu día a día, porque las personas mentalmente fuertes meditan diariamente. La quinta cosa, planifican y optimizan muy bien su tiempo. Son personas que saben lo que tienen que hacer en cada momento del día, lo tienen planificado, lo gestionan y por eso aprovechan el tiempo muchísimo mejor que la media. La mayoría de las personas que se quejan que no tiene tiempo, que no puede hacer nada por falta de tiempo, lo que en realidad les ocurre es que llevan un desorden increíble en sus vidas. No saben, no planifican, no ordenan, no gestionan su tiempo y pierden toda la productividad. Tenemos muchísimos ladrones de tiempo a nuestro alrededor, empezando por las redes sociales, el teléfono móvil, la televisión. La mayoría de las personas pierde ahí increíbles cantidades de horas diarias cuando otros estamos centrados en lo que sabemos que tenemos que hacer y estamos planificando constantemente. En mi caso, sé lo que tengo que hacer en cada momento, cada hora del día y eso que a muchas personas les va a estresar es lo que acaba dándome los mejores resultados. Y también me mantiene en un equilibrio mental y emocional. Sé cuando toca hacer ejercicio físico, cuando toca desconectar de todo lo que es las labores que hago diariamente, mi dedicación, cuando toca el tiempo libre, la diversión y trato de mantener un equilibrio constante cada día. Esa es la clave de todo en la vida. La palabra mágica se llama equilibrio. Así que tienes que planificar, tienes que optimizar muy bien tu tiempo. Otra cosa, ponen límites y dicen que no a otras personas cuando toca hacerlo. Son personas que tienen claro lo que quieren y que no van a dejar que otros seres humanos les roben ese tiempo, porque ahí es donde hay otro ladrón de tiempo increíble. Esas personas que no tienen nada que hacer en su vida, que están en el victimismo, que están en la negatividad y que lo que van a hacer va a ser tratarte de desviar la atención, tu propia atención que tiene que estar centrada en mejorar tu vida, en tu foco interno y en todo lo que quieres conseguir, muchos seres humanos van a tratar de desviarte esa atención. De hecho, todo lo que ocurre a nivel externo está creado para tratar de atrapar tu atención. Así que tienes que ser experto, experta en focalizar como un auténtico rayo láser tu atención en aquello que quieres mejorar y poner límites a las personas. Decir que no es muy importante, eso significa amor propio, tener claridad ante lo que quieres hacer es fundamental llevarlo a cabo. Otra cosa, son personas empáticas, así que estos seres humanos entienden a las demás personas, saben los problemas, los miedos, las dificultades, ¿por qué? Pues porque ellas mismas también los tienen y han pasado por ahí, pero los están cambiando a través de la acción, aún así siguen manteniendo empatía, por supuesto, es clave en cuanto a todo lo que queremos conseguir. Todos nuestros propósitos tienen que partir del amor verdadero, de la empatía, de la honestidad, de la colaboración con los demás seres humanos, muy importante ser seres empáticos. Tenemos que vibrar en una energía alta para no bloquear nuestros sueños, para poder obtener lo mejor en nuestra vida. Otra cosa, se dedican cada día a sus propósitos, tienen el foco puesto dentro, no están distraídas, no están con el foco fuera en la televisión, en las redes sociales, en los famosos, en los cotilleos, en las vidas ajenas. No, porque así no se puede conseguir nada importante. Están enfocadas en su crecimiento interno y están dedicadas cada día en el instante presente a lo que saben que tienen que hacer. Esto es clave, todos estos hábitos los tienen las personas exitosas. Si quieres conseguir algo importante en la vida, vas a necesitar ser este tipo de ser humano, esta mentalidad, este sistema de creencias. La vida acaba premiando la dedicación, tarde o temprano lo acaba haciendo, lo he experimentado durante toda mi realidad y lo sigo experimentando. Así que por eso te lo transmito de todo corazón, son creencias que de verdad funcionan. Y la última, la novena, no conocen el fracaso. ¿Por qué? Porque la única forma de entender que han fracasado es abandonando sus sueños y como jamás abandonan sus sueños, jamás fracasan. Esto es importante. Si integras esta creencia en tu vida y empiezas a vivir tu realidad a través de este sistema de creencias, te aseguro que todo va a cambiar. Vas a mejorar los resultados y vas a conseguir lo que te propongan. Lo que ocurre es que la mayoría de las personas quiere el resultado rápido, sin esfuerzo y eso jamás ha funcionado. Esta es una enseñanza para mentes fuertes. Espero que te haya servido. Suscríbete a mi canal en YouTube porque voy a seguir subiendo mucho más contenido de valor para seguir ayudándote. Si quieres profundizar en toda mi enseñanza, aquí tienes las dos sagas, Eres Alfa y Omega y la disidencia de los despiertos, te dejo debajo del vídeo un enlace a mi página web para que puedas adquirir las dos trilogías donde he volcado todo el conocimiento que a mí me ha servido. Y también puedes entrenar conmigo mis dos formaciones 100% online. Una de ellas se llama Hackeando las emociones negativas. Aquí nos centramos en todo lo que es la gestión emocional básico para poder vivir una vida totalmente realizada y conseguir tus sueños. Necesitamos gestionar bien todas nuestras emociones. Y la otra formación se llama Hackeando el sistema de control matriz. Aquí te explico cómo funciona este sistema social, económico, político y también religioso que no quiere nuestro bien, que no está tratando de protegernos sino que todo lo contrario. Nos enferma cada vez más, nos perjudica, nos lleva a información negativa, caótica constantemente. Te enseño cómo se hackea ese sistema y cómo se crea una realidad totalmente armónica con este conocimiento que de verdad es muy valioso. También puedes entrenar conmigo en mi programa de mentoría privada a través de videollamada. Tienes debajo del vídeo todos los enlaces y también puedes venirte a mi escuela. Una plataforma donde hacemos masterclass en directo todos los meses con sesiones de preguntas y respuestas con todos los alumnos en un grupo privado. Te aseguro que ahí vas a dar pasos más avanzados en todo este tipo de enseñanza. Que pases un feliz día. Gracias de todo corazón por seguir avanzando, creciendo y mejorando tu vida en mayor conciencia. Y recuerda, no se trata de salvar el mundo, se trata de salvarte tú y salvarás el mundo. Mi alma saluda a tu alma.